Ahí sorprende con Nico Sánchez, metió para Castillún y no llega la pelota que rebota y va a caer en Monetti. Bueno, despacito, despacito lo está trabajando. Fíjate cómo pudo romper con Nico Sánchez, con un zaguero, metiéndose en la zona de ataque, porque si no está todo muy calculado en gimnasia. Viene el centro cerrado, ¡gol! ¡Gol! Gol de gimnasia, una pelota que fue un forma de centro de otro partido, nada que ver. Este fue un gol de otro partido, nada que ver, para mí fue Facundo Orejas que quiso tirar un centro sobre la ubicación de García que venía entrando para atrás y se la metió lejos del alcance de Carranza que nunca podía esperar que rematara a largo. Miren cómo es el fútbol, ¿no? Gimnasia le está ganando a Godoy Cruz por 1 a 0 con un gol realmente increíble. Se le cerró la pelota si el arquero no hubiera salido a los 13 minutos de esta primera etapa. Gimnasia 1, Godoy Cruz 0. Golazo de donde era Tristán, Sarmiento 5-6-8. Bueno, insólito, la verdad, sorpresivo, primer remate de gimnasia al arco. No lo esperaba nadie, creo que ni los jugadores de gimnasia, no lo pueden creer, ¿no? Bueno, la salida de Orejas, tres cuartos de cancha en ataque, primera incursión ofensiva. Todos esperábamos el centro, también el arquero Carranza se movió dos pasos hacia adelante. Creo que el propio Oreja intentó hacer centro, ¿eh? Y terminó saliéndole al arco, se le metió por arriba de Carranza y está ganando 1 a 0 el Lobo Platense. Minuto 13, minuto fatal, minuto de la mala suerte para Godoy Cruz que ahora tiene que salir a remontarlo. Sí, ha ligado gimnasia, ¿eh? 1 a 0 está ganando gimnasia. La pelota que viene al área de Godoy Cruz, está barracando Grimi. Se vuelve a la mitad de la cancha, corre para buscarla, sin embargo, Musis. Musis y la pelota, gimnasia increíblemente. Se ha encontrado con un gol y aquí viene por el segundo, ¿eh? Salió Carranza, tiró... Gol. Gol, gol. Gol de gimnasia. Gol de gimnasia. Bueno, un baldazo de agua fría, señores. En el Balvinas Argentina, gimnasia en 15 minutos, está ganando 2 a 0. Ha encontrado un primer gol que no lo esperaba. Y el segundo, que habrá que ver la posición de jugador de gimnasia, para mí es Musi, pero... El 10, el 10. El 10. Pereira. Pereira, 12. Facundo Pereira, el autor del tanto. Señores, 2 para gimnasia, 0 para Godoy Cruz. La pelota número 2. Golazo. Golote, el gobierno de Mendoza, siempre con espíritu grande, ¿eh? Bueno, si le daban esto a alguien y se lo escribían en un papel, no lo iba a creer. Y la verdad que el partido no está para esto, pero insólito. Para mí, para mí, arranca en posición adelantada el jugador de gimnasia de Grima La Plata. Lo tenemos que corroborar con lo que nos ayude Emilio Medina desde la televisión. Pero después quedó habilitado por el costado. Hoy Cruz, las cosas no le habían salido. Ligó dos veces, dos salidas, dos goles, insólito. Un partido cuesta arriba, aquí creo que es donde se va a ver el temple de Godoy Cruz, ¿eh? En un partido en el que no dejó de manejar nunca la pelota, le llegaron dos veces y le hicieron dos goles. Insólito. Está ganando gimnasia de La Plata, sí, sí. Está ganando, 2 a 0.